Elementos de la Policía Estatal de Jalisco reprimieron la tarde de este miércoles 7 de agosto a familias de personas desaparecidas que se manifestaban frente a Casa Jalisco, quienes ante la falta de respuesta del gobierno del estado, intentaron cerrar el cruce de las avenidas López Mateos y Manuel Acuña. Tras desalojar a los manifestantes, los policías arrestaron a dos de ellos. Como en otras ocasiones, los asistentes a la protesta se plantaron frente a Casa Jalisco sobre la avenida Manuel Acuña, para exigir atención por parte del gobernador Enrique Alfaro. En respuesta, decenas de policías del estado comenzaron a encapsular a los familiares de personas desaparecidas y a empujarlos con sus escudos. Después de retirarlos, dos de ellos, identificados como Osvaldo Rojo y Jairo Jauregui, fueron arrestados. El Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas de la UDG se pronunció ante lo ocurrido señalando que la crisis por la constante desaparición de personas en el estado y la falta de resultados por parte de las autoridades tienen sumidas en la desesperación a cientos de familias que ya no ven otra salida más que protestar y tomar las calles hasta que su voz sea escuchada. El comité consideró que la actual administración estatal ha implementado una política de negación de la situación que solo ha agravado el problema, y tras condenar la actuación de las autoridades en este caso, indicó que desde diciembre de 2021 se han registrado por lo menos cuatro de represión por parte de las autoridades de Jalisco contra familiares de personas desaparecidas durante manifestaciones públicas. Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido una postura respecto a lo ocurrido.